Usted lo conoce, usted lo ha escuchado, el señor Álvaro, Ricardo Marcelo, el grito Porque serán los amores prohibidos, son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea, como un poquito, yo no sé conformar hasta con el toque de las... ¿Y cómo dice? Porque serán, porque serán Que los amores prohibidos, nos vuelven locos más fácilmente Porque serán, porque serán Que el sabor de los besos tienen un gusto ¿Y cómo dice? Porque serán, porque serán Que los amores prohibidos, nos vuelven locos más fácilmente Porque serán Y es la verdad Que uno toque el cielo Mientras se tape... Y en salsa dice así Buenas noches Y las mujeres le hacen un abullo, un abullo, un abullo ¿Por qué serán, que los amores prohibidos, son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea, como un poquito, yo no sé conformar hasta con el toque de las manos Porque serán, porque serán Que los amores prohibidos, nos vuelven locos más fácilmente Porque serán, porque serán Porque serán, porque serán Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Y cómo dice? Porque serán, porque serán Porque serán, y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando Mientras se está pecando No nos importa Si tenemos tiempo ¿Por qué será, que cualquier escondite Puebla Es un castillo A la hora de amarse Estos amores tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar Para aguantarlo todo Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será, porque será ¿Por qué será, que los amores prohibidos, no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar En silencio En silencio la grita Y simular Frente a la gente Fue, que eres ¿Por qué será, que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando No nos importa Si tenemos sueño Si tenemos sueño ¿Y dónde están las mujeres que les gustan los amores prohibidos? Y como dice el foro ¿Por qué será, porque será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Porque será, porque será, que uno toque el cielo Mientras se está pecando No nos importa Quinto el mundo con la mano, arriba 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 Y dónde están las mujeres solteras de Puebla ¿Y cómo dice el cero a todos? ¿Por qué será? Que si me miras Ay, ¿por qué será? Y yo te digo mamita ¿Por qué será? Que las cosas buenas Se hacen más ricas cuando se han reivindas ¿Por qué será? Que una caricia Ay, ¿por qué será? Se hace más sabrosa ¿Por qué será? Si te mando un beso Y nadie sabe que tienes la cosa Y es que los amores prohibidos Son los que nos gustan Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Por qué será? Que si me miras Ay, ¿por qué será? Y yo te digo mamita ¿Por qué será? Que las cosas buenas Se hacen más ricas cuando se han reivindas ¿Por qué será? Que una caricia Ay, ¿por qué será? Se hace más sabrosa ¿Por qué será? Si me mando un beso Y nadie sabe que tienes la cosa ¡Rico! Buenas noches Muchas gracias A la gente linda de Puebla Con este apoyo con este artista ¿Y dónde está la gente que le gusta la salsa? No escucho nada ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa? Pero fuerte, fuerte ¡Hulabuya! ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? Las que dejaron al esposo en la casa ¡Bruh! ¡Bruh! Cuéntame, ve y díselo por favor Dile que me estoy muriendo Para que me des tu amor Es verdad Que no puedo soportar El dolor que llevo dentro Porque no me quiere amar Ven y cuéntame Que no hay más nadie Que como a ella Pueda querer Ella es la causa De mi desgracia Si ella no vuelve Yo moriré De soledad Y de tristeza Sin tu alegría Si tú no estás Solo de pena Se muera mía Sin tu alegría Yo quiero estar Dile ya Dile que mi corazón Agoniza fuertemente Y me ahogo en el licor Y no sé ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si es que ella no me quiere A nadie voy a querer Ven y cuéntale Que no hay más nadie Que como a ella Pueda querer Ella es la causa De mi desgracia Si ella no vuelve Yo moriré De soledad Y de tristeza Sin tu alegría Sin tu no estás Solo de pena Se muera mi alma Sin tu alegría No puedo estar Dile que no puedo estar Sin ella Dile que no puedo estar Sin su querer De noche cuando me acuesto Ya no quiero dormir Pensando en mi mami rica Quiero que guardas aquí Dile que no puedo estar Sin ella Dile que no puedo estar Sin su querer Oye ¿Y sabes quién te canta? Álvaro Ricardo ¡Riva! Dile que no puedo estar Sin ella Extrañando tus caricias Mira que ya no quiero dormir Sin su querer Tus besos y tu sonrisa Es lo que me hace ver Dile que no puedo estar Amor de mi vida Ven a mí Dile que no puedo estar Sin ella Quiero decirte que te amo De verdad Deseo yo tengo Hacerte el amor Sin su querer Se acabó Y donde está el aplauso Y donde está el aplauso De todos ustedes Venga el ánimo El aplauso y el grito De Puebla Si vino Puebla Yo no escucho Puebla Órale pues Y donde están las chicas bonitas Levanten la mano Las chicas bonitas Y las virgenes Bueno Esta canción que viene a continuación La hizo al lado del maestro Miki Taveras La canción se llama Usted Es dedicada para todas las mujeres Lindas de Puebla Con amor Álvaro Ricardo Usted fue siempre así Temperamental Usted me ha dicho tantas cosas Que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar Aunque sea tarde ya lo sé La nave es con que haya sido Todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Que miré a lo más oscuro Me descubrí No olvides que la quiero No quiera que la olvide Si por usted me muero Me muero Me muero cuando ríe corazón No olvides que la quiero No quiera que la olvide Si por usted me muero Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mí cambió Porque algo en mí se pro Porque usted ha robado Lo que nadie es mi amor ¿Y dónde está la mujer de Puebla? ¿Dónde está aquí abajo? Yo no quiero ya curar Yo no quiero prometer Solo míreme a los ojos Y averigües y cambiar Yo no la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo présteme a una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo empezar Por lo peor de mí Que miré a lo más oscuro Me descubrí No olvides que la quiero No quiera que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvides que la quiero No quiera que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha robado Lo que nadie en mí no amó Y como dice el co Usted siempre fue así Tan temperamental Usted robó mi alma Y no la cambio nunca más Usted siempre fue así Y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida Ya no me pide que yo cambie Yo no cambio más Y pa' qué voy a cambiar Puebla No olvides que la quiero Oh, 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 no quiera que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mí cambió Porque algo en mí se muero Porque usted ha movido lo que nadie pide amor Oh, 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 oh Y el aplauso para ustedes mismos Bueno, así es que ¿qué pasó? ¿Ya se cansaron? Bueno, quiero darle un saludo a mis hermanos Gracias a ellos que están aquí Carlos y Toño Cordero que Dios me lo bendiga y gracias por amar la salsa un aplauso para ellos fuerte, fuerte, fuerte bueno, le voy a presentar mi nueva canción si les gusta la aplaude se llama casi siempre estoy pensando en ti dice así se la saben, se la saben casi siempre estoy pensando en ti me despierto sin saber por qué y la luna no me dice nada pero siempre estoy pensando en ti y la música me está volviendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas esa noche en que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti cuando sueño está soñando cuando canto canto para ti cuando todo lo que siento es nada casi siempre estoy pensando en ti y la música me está volviendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas esa noche en que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti y la música me está volviendo yo no sé mi amor con quién estás yo no sé si solo eres ver solo sé que cuando estoy con otra me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti casi siempre estoy pensando en ti y la música me está volviendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas y me acuerdo de nuestras miradas esa noche en que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti y las mujeres viene seguro muy arriba, 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 arriba Y la música me está volviendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas Saben que te conocí Cuando tengo verdadera que hago que pensar Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti De día de noche me siento Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando me entretengo Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti ¿Cómo te vas de mi pensamiento? Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Eres la dueña de mi sentimiento Y sabes que te canta Pensando en ti Y yo recuerdo ¡Rico! Pensando en ti Pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Si les gustó, aplaudan No escucho nada Si les gustó, aplaudan Bueno, el año pasado Le hicimos una canción A nuestra virgencita Al lado del maestro Pachapo de Puerto Rico Cuando me encontré con el maestro Pachapo Él me dijo que a él no le gusta la salsa romántica Pero cuando Interpreté la canción Le encontré la forma en que lo hice La canción se llama Mi Virgen de Guadalupe Y dice así ¡Viva el camión! Cuídame de todo mal Mi Virgen de Guadalupe Cuídame de todo mal Mi Virgen de Guadalupe La Guadalupana Ha sido el estandarte El que con orgullo Tú lo llevo a todas partes En la dignidad Nuestra honra y cultura Madre milagrosa Como tú no hay ninguna Cuídame de todo mal Mi Virgen de Guadalupe Cuídame de todo mal Mi Virgen de Guadalupe Nuestra madre sufre Mucho por sus hijos Y de la esperanza Al que busca alivio Tu mando de estrellas Como la para siempre Y la brosa amable La esperanza de mi gente Mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Pobre siempre Solo ayuda Mi Virgen de Guadalupe Protege mucho a tus hijos Mi Virgen de Guadalupe Ay Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Y el hombre Y el hombre De las blancas Y las negras Oye Charlie Suena ese piano Y me la acompaña Mi Virgen de Guadalupe Margarita ¡Oye, carita! ¡Y el aplauso para Charlie, un aplauso para Charlie, de México! ¡Suena, no fuera, 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 fuera! ¡Viste! ¡Suena, Cristian! ¡Suena, suena, suena, suena! ¿Y sabe quién te canta? ¡Bálvaro Ricardo Rico! ¡Oye, Chucho! ¡Muchas gracias! ¡Viva, Chucho! ¡Viva, Chucho! ¡Viva, Chucho! ¡Viva, Chucho! Mi Virgen de Guadalupe ¿Cómo se siente? ¿Está enganzado? ¿Seguro? Bueno, hoy me traje la nueva producción Original Nuestro amigo, el representante de nuestra dinquera Cuenta 200 pesos, pero hoy solo por 100 pesitos Donde están todos los discos originales de Álvaro de Ricardo Arturo Oye, por ahí dicen, ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Verdad, Álvaro? Y le regalamos a Arturo Piña de Barranquilla Va incluida la foto, ¿eh? Hay una canción que se llama Que se pegó mucho por acá Que se llama Mi Razón de Ser Porque la pienso noche y día Tengo miedo de decirle que la quiero Que la siento más lejana que un lucero Que no merezco tus besos, tus caricias Que no sabe de mis noches de desvelo Tengo miedo de estrecharla entre mis brazos De entregarle el corazón en un abrazo Cabeza, tu amor y luz de cantor Que al perderla me ahogaría en un mar de llanto Porque la pienso noche y día Porque la pienso noche y día Llamarla está a perder Y amarla hasta perder Mi Razón de Ser Mi Razón de Ser Son las Mujeres de Puebla Son las Mujeres de Puebla Son las Mujeres de Puebla Porque la pienso noche y día Es la dueña de mi vida Que no soy feliz sin ella Es mi luz, ella es mi estrella Mi Razón de Ser La única mujer Ella esclaviza mis sentidos Destroza mis sentimientos Y solo espero el momento De acabar con el tormento De rendirme a sus pies Amarla hasta perder Mi Razón de Ser ¿Y dónde están las mujeres solteras, solteras, solteras? Ella es mi risa, mi luz, mi canto La mujer que me bruja con su encanto Ella es mi risa, mi luz, mi canto La mujer que me bruja con su encanto Ella es la que yo quiero Ella es la que adoro Ella es luz de mis sueños Ella es mi canto Ella es mi fantasía Ella es la más bella Ella es mi reina linda Ella es mi estrella Ella es mi risa, mi luz, mi canto La mujer que me bruja con su encanto Ella esclaviza mis sentidos Destroza mis sentimientos Y solo espero el momento De acabar con el tormento De rendirme a sus pies Amarla hasta perder Mi Razón de Ser La Única Mujer Mi Razón de Ser Mi Razón de Ser Bueno, de pronto la gente Nosotros los artistas tenemos sufrimiento por dentro Hace una semana Bueno, casi no vengo a México porque mi manager se murió 37 añitos tenía La persona que me apoyó y que me ayudó a hacer todos estos discos Y la verdad que para mí es muy difícil estar aquí Yo le hice una canción a él Que le hicimos hace como un año Una canción que habla de la gente Como es la gente de México La gente que es de frente La gente que no echa mentiras La canción se llama Me gusta la gente Quiero que la escuchen Con la gente que me gusta Me da las claras del alba Compartiendo madrugadas Palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Debería ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin dudas Ay, me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla No tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla La locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan después ¡Cualquier conmigo! Me gusta la gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin dudas Ay, me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Nada se calla No tiene dobleces Me gusta esa gente Y esta es la gente Y esta es la gente que me gusta La gente de Puebla Un agullo, un agullo, un agullo Me gusta la gente Que saluda y te aprieta la mano Que te habla y te mira de frente Y esta es la gente La gente que me gusta Pasó las noches en vela Me gusta la gente Que saluda y te aprieta la mano Que te habla y te mira de frente Ay, me gusta la gente Que te mira de frente Y te dice lo que siente Me gusta la gente Que saluda y te aprieta la mano Que te habla y te mira de frente Al, 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 al Que viva mi gente Que saluda y te aprieta la mano Que te habla y te mira de frente Al, 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 al Que viva mi gente Pero muchas gracias Que Dios lo bendiga Sí ¿Desde cuándo? Para más una canción que se llama Quiero ser tuyo Es que yo quiero ser de ustedes Si ok Y donde está la gente Que le gusta la salsa La gente de atrás No escucho Quiero escuchar la gente de atrás Una bulla La gente de atrás Una bulla 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 Subtitulado por Jnkoil Lechio Aprítame Soy tuyo Dalo Por hecho Abrígame Con tu ser Amor No lo pienses más Y acaríciame Abrázame Y me quedé Lechio Abrígame Soy tuyo Dalo Por hecho Abrígame Con tu ser Amor No lo pienses más Y acaríciame Es que hoy quiero ser tuyo Solamente tuyo Es que tengo miedo a perderte Y por ser tus brazos me arrullo Es que hoy quiero ser tuyo Solamente tuyo Es que tengo miedo a perderte Y por ser tus brazos Me arrullo ¿Y dónde están las mujeres solteras de Puebla? ¡Quiero la feo! Abrázame Y me quedé Lechio Abrígame Soy tuyo Más no por hecho Abrígame Con tu ser Con tu ser Amor No lo pienses más Y acaríciame Es que hoy quiero ser tuyo Solamente tuyo Es que tengo miedo a perderte Y por ser tus brazos me arrullo Y por ser tus brazos me arrullo Es que hoy quiero ser tuyo Solamente tuyo Es que tengo miedo a perderte Y por ser tus brazos me arrullo Y por ser tus brazos me arrullo Tuya, solamente tuya Tu forma de amarme enloquece Yo quiero esta noche ser tuyo Tuya, solamente tuya Es que tengo miedo a perderte Y por eso en tus brazos me arrochó Oye vida mía, tú sabes que siempre te espero Zapa, paparagua Bueno, ya para cerrar Vamos a cantar una canción que me pidieron los hermanos Cordero otra vez Y que le hicieran éxito aquí en Puebla La canción dice ¿Por qué será que los amores prohibidos? Ustedes me han ido a cantar, yo lo van a hacer ¿Por qué será que los amores prohibidos? Son más intensos que los permitidos Se llenan tanto Aunque sea Como un poquito Y uno se conforma Hasta con el poque de las manos ¿Cómo dice? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Que los amores prohibidos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto Antife y en salsa dice así Y no de todas las mujeres que le gustan los amores prohibidos ¿Por qué será que los amores prohibidos? Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Como un poquito Y uno se conforma Hasta con el poque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No jueguen loco Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco ¿Por qué será? Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Que los amores prohibidos No jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Y no jueguen loco Que uno toque el cielo Mientras se está vencando No nos importa Si tenemos tú Y todo el mundo cansa la mano ¡Arriba! 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 ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, que un mundo que el cielo mientras está pecando? ¿Quién es la cosa? Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Y que viva la salta. ¡Ribu!